No me levanté y no me encuentro con mensaje ni llamada Con un te quiero, una sonrisa, una mirada Abro los ojos y solamente está tu almohada May, si tú no estás, no se siente nada Tú te fuiste y no sé qué me pasa Siento que falta algo en la casa Tú te fuiste y no sé qué me pasa Me hace falta la peleón en casa Quiero que sepas que como el calor tuyo ninguno Cuando estábamos en el momento oportuno Me llevabas a la cama el desayuno Y por la noche cogíamos un viaje De momento mis sueños se empañan Tus padres se extrañan Ya los gatitos y los perros te extrañan Sigo con las coronas y los feeling Llevaba vestido, ya no tengo porque ni la chili Porque desde que te fuiste no duermo despierto como un púho Solito porque rompiste el dúo Y ahora ya no veo la luna en el sol No siento frío ni calor Soy como un carro que quieren prender y no tiene el motor Oh, 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 oh Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, oh, oh Siento que falta algo en la casa Tú te fuiste y no sé qué me pasa Por la noche cogíamos un viaje Por la noche cogíamos un viaje Y no sé qué me pasa Y no sé qué me pasa Tú te fuiste y no sé qué me pasa Tú te fuiste y no sé qué me pasa